Buenos días, buenos días, good morning, ¿cómo se amanece? ¿Quién está listo para entrenar tres superiormas abdominales? Agarra unas mancuernas bien pequeñitas, no se necesita mucho peso, ¿listos? Comenzamos, súbeme esas rodillas, eso es, respira, respira, suben más, suben más, contrae ese abdomen, marchando como soldaditos baby. Muy bien, respira, más rápido, suda, listos, allá vamos, lateral, aquí. Súbeme esos brazos, súbeme esos codos. Sube, mira baby. Disfruta del entrenamiento baby, yo no lo puedo hacer por ti, vamos. Vamos, vamos detrás, vamos a las detrás. Flexióname esas rodillas. Ala, ala, ala. Lateral. Siente de verdad como trabaja esa espalda. En el día de hoy tienes que sudar, tienes que temblar baby. Ala, 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 dame doble. Uno, dos, uno. Vivi quiere bailar baby. Vivi quiere salirse de la pantalla. Baja. Última. Eso es, muy bien. Vamos a abrir las piernas. Brazos laterales. Detrás, detrás. Aprieta. Respira. Delante. Tienes que sentir ese dolor. Siéntelo, 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 siéntelo. Adentro, afuera. Aprieta. Aprieta. Aprieta, 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 aprieta. Eso es, vamos. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos arriba. Suave. Vamos a preparar ese cuerpo. Sigue apretando esa espalda. Codos para atrás. Abdomen apretado. Tres. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Relaja. Eso es, muy bien. Relaja ese cuerpo porque comenzamos con la rutina. Agarra tus mancuernas, en mi caso de 5 libras, ok, no tan pesadas, vamos aquí, círculos, oh baby, me encanta esa canción, dime tú, dame 10 más, 1, sube, 2, 3, 4, 5, 5 más, 5, 4, 3, 2 y 1, vamos arriba, 1, 2, 3, 4, soporta el dolor, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, cómo se sienten esos brazos, de aquí, subo, bajo, subo, bajo, dame 15, 10 más, más rápido, 1, 2, 3, 4, Eso es, allá vamos para esos bíceps, y aquí vamos a subir al centro, bajo, sube, sube, 10 más, 1, 2, sube, sube, nos quedamos, vamos a apretar espalda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos para la vista una vez más, ahora vamos a subir, bajo, tu conmigo, sube, 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 excelente trabajo el del día de hoy, Dame 3 más, 3, 2, y 1, quien dice espalda, ya yo estoy sudando baby, eso es, muy bien, y aquí vamos a jalar a las caderas, ok, listos, 5 más, 5 más, 5 más, ahí mismo, mi ejercicio favorito de todos los tiempos, alo, bajo, suave, Sube, sube, 5 más, 1, 2, 3, 4, aquí mismo, en esta posición, manos para atrás, allá vamos arriba, 1, 2, Trabaja esos tríceps, trabaja la espalda, 5 más, Ahí vamos, allá vamos, para el piso, vamos a hacer, planchas para los tríceps, aquí, en las rodillas, codos para atrás, Si no lo puedes hacer aquí, lo haces en la pared, no pasa nada, 5 más, 1, 2, Vamos, 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 vamos para tríceps, una vez más, aquí, uno de mis ejercicios favoritos, aquí, subimos, estiro, 10 más, 1, 2, 3, 5 más, sube esas caderas, ahí mismo, vamos para tríceps, una vez más, Movimientos corticos, listos, vamos, baja, 5 más, bailalo baby, ¿cómo se siente? Primera serie terminada, eso es estira, otro lado, excelente trabajo, ok, muy bien, Allá vamos, allá vamos, para nuestra segunda ronda, listos, Allá vamos, apriete ese abdomen, es muy importante que me aprietes el abdomen, Allá vamos, adelante, vamos a hacer los círculos, abro, apriétalo todo, 5 más, 1, 2, nos quedamos, diagonal, Sube, 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 5 más, 5 más, ¿quién dice fuego? Vivi debería ser cantante Vamos, al lado Codos Arriba Sube solamente los codos Cinco más Esto se llama fuego Y no es de amigos, baby ¿Listos? Vamos para esos bíceps Suave Cada cual a su tiempo Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nos quedamos Afuera Adentro Cinco más ¿Listos? Allá vamos Uno Dos Tres Eso es Cinco más Quien dice espalda Aquí a las caderas Vamos Uno Alá alá Cinco más Allá vamos Para mi ejercicio favorito De todos los tiempos ¿Listos? Uno Sube Sube, sube Aprieta esa espalda Cinco más Todo arde Todo arde, baby Aquí Vamos detrás Estirado Torso estirado Sube, sube Esa espalda alta Los tríceps Cinco más Allá vamos Para esas planchas Tríceps Que tú conoces Avanzados Si quieren hacerlo En una plancha normal Háganlo Principiantes Allá vamos Glúteos para abajo Uno Dos Rapidito Allá vamos Subimos caderas Uno Adentro Sube, sube Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Nos quedamos Relaja esos brazos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco más Dos Tres Cuatro ¿Quién dice? Abdomen Allá vamos por ese abdomen Muy bien Vamos a agarrar Una mancuerna Para atrás Toco Toco Tuerzo Suave Trata de tocar el pies Mantén el pies En el aire Trata de tocar el piso Vamos Eso es Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es Pasar por debajo Estiro Estiro Torso para atrás Cinco más Allá vamos Otra pierna Toco Tuerzo ¿Listos? Toco Tuerzo Dame dos más Última Pasamos por debajo Estiro Torso para atrás Cinco más Vamos Respira Nos quedamos En bicicletas ¿Listos? Torso para atrás Vamos a tratar de tocar Subo Vamos Estira Vamos Vamos Contrae ese abdomen Dame cinco más Cinco Cuatro Tres Dos Allá vamos Para mountain climbers Contrae ese abdomen ¿Listos? Vamos Sube 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 Uh Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Nos quedamos En plancha Ahora Recuerda Esas caderas No pueden bajar No pueden subir Estamos como una tabla Respira Aquí vamos a aguantar Lo más que ustedes puedan O hasta que se acabe la canción Baby Vamos Sigue Tú sí puedes Eso es Allá vamos Para nuestra segunda Y última ronda Recuerden Vamos a tocar Vamos a torcer De verdad Bota aire ¿Listos? Allá vamos Uno Tuerzo Cinco Cinco Más Eso es Nos quedamos Pasamos por abajo Sube las rodillas Contrae Estira Cinco Más Ala Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otra pierna Vamos Uno Dos Sube Sube Cinco más Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nos quedamos Contraigo Estiro Para atrás Torso para atrás Torso para atrás Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Allá vamos para estas bicicletas Ya estamos terminando Para atrás Comenzamos Empuja Empuja Vamos, vamos Vamos Ya casi Cinco Cuatro Tres Dos Y uno ¿Listos? Vamos para esas Mountain Climbers Aprieta el abdomen Y comenzamos Vamos baby Ya estamos terminando No te puedes quejar Ahora tienes que subir Y contraer Y contraer Ese ombligo Más rápido Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Allá vamos Para esa plancha Baja Respira Respira Recuerda aplicar la técnica De yo si puedo Respira Respira Vamos Ya casi Aguanta lo más que puedas Ahora no estés para adelante Ni para atrás Ni para arriba Ni arqueado Ahí Ya casi Aguanta lo más que puedas Aguanta lo más que puedas Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Estiramos ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién está listo para un pequeño estiramiento? Porque no los merecemos Allí mismo donde estamos Vamos a sentarnos Vamos a cruzar las piernas Vamos a relajar los hombros Vamos a botar el aire Eso es Respiro Vamos a estirar Boto aire Respiro Respiro Boto aire Eso es Vamos a Respirar arriba con las manos Boto aire Relaja el torso Todo Respira Boto aire Estiramos Brazo derecho Respira Alargo Ahora los dos glúteos deben de estar en el piso Haciendo presión para abajo Estira lo más que puedas Sigue respirando Respira Centro Boto aire Otro lado Respira Alargo Alarga lo más que puedas Eso es Respiro Abajo Relaja el torso Eso es Vamos a colocarnos En posición de mesita Abrimos las rodillas Estiramos detrás Flexiona las manos Vamos a hacer presión para abajo con el pecho Cabeza en el piso Cruzamos manos Sigue alargando Centro Otro lado Centro Eso es Vamos a dejar caer las caderas Alargamos Hombros para abajo Y estiramos Vamos a colocarnos en la cadera derecha Una pequeña torsión Centro Otro lado Deja caer las caderas Estira para arriba Centro Eso es Vamos detrás Relaja la espalda baja Vamos a subir Por una bolita suave Alargo Eso es Respiro Boto aire Respiro una vez más Boto aire Última vez Respira Abrimos los brazos Y vamos a darnos un fuerte abrazo que nos manda Vivi Y pues nada mis amores Esta ha sido nuestra rutina del día de hoy Espero que la pongan en práctica Y que la disfruten Por favor háganme saber en los comentarios Que tal les gusta este tipo de rutinas Así con música en vivo Muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo entrenamiento Chao